Chile expulsará a inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario, anunció el presidente Gabriel Boric, al endurecer su discurso frente a la migración irregular. Esto lo reitero, de seguro de rebote le llegará también a algunos de los criminales. Los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar. El mandatario izquierdista ordenó a las autoridades policiales que detengan y expulsen, dentro de un periodo de cinco días, a aquellos migrantes irregulares con orden de detención pendiente. Estas medidas extraordinarias lo que buscan es retomar el control de estos lugares y va a ir acompañado de una coordinación con la Policía de Investigaciones, que también está aquí presente, para el control migratorio y la eventual expulsión de quienes sean detenidos. La iniciativa buscó subsanar el déficit de información sobre la identidad de extranjeros que ingresaron a Chile de forma irregular en los últimos cinco años, en su gran mayoría provenientes de Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.